Miles de personas protestaron en contra de las restricciones y las semanas de cierre en los restaurantes por la COVID-19 en Roma. Muchos temen que no podrán abrir después de abril. La policía antimotines confinó a los manifestantes en la Plaza Central tras bloquearlos para que no llegaran al Chigapalas, donde se encuentra la oficina del primer ministro y donde se hacen manifestaciones autorizadas.